Nos desplazamos hasta Abu Dhabi, donde se está desarrollando la décimo tercera exhibición y conferencia internacional de defensa. Este evento de cinco días de duración fue inaugurado el pasado domingo y en él se exhiben las últimas novedades en el sector a nivel internacional. Entre sus participantes se encuentran varias compañías chinas que han aprovechado el mayor redento de defensa de Medio Oriente para exponer sus últimos avances en este campo. Aviación, misiles, radares y drones. Las compañías chinas de defensa han traído sus últimas novedades tecnológicas a la edición de este año de la exhibición y conferencia internacional de defensa que se celebra en la ciudad emiratí de Abu Dhabi. Algunos de estos dispositivos se exhiben por primera vez ante el público. Hemos desarrollado nosotros mismos este dron. Es nuestro último modelo de dron todo en uno. Es capaz de llevar a cabo misiones de detección y ataque. Puede volar durante 20 horas y está impulsado por un motor turbo. El debut de este vehículo aéreo no tripulado atrajo mucho la atención de Oriente Medio y ha experimentado un rápido aumento en la demanda. Las compañías chinas de defensa no se han limitado a exponer productos competitivos durante el evento, sino que también ofrecen soluciones integrales. La industria de defensa de China, especialmente la de equipos armamentísticos, ocupa un lugar destacado en el mundo. Nuestra compañía es igual de competitiva que otras empresas similares. Podemos ofrecer no solo equipamiento militar completo, sino también una solución integral. Durante la exposición, las compañías chinas negociarán con clientes de diferentes países y regiones. Con ello, esperan fortalecer la cooperación en áreas como el sector civil, especialmente con los países que se encuentran a lo largo de la iniciativa china de la franja y la ruta. En Poli deseamos introducir nuestros productos en los países que se encuentran a lo largo de la iniciativa de la franja y la ruta y la plataforma global. Queremos alcanzar con ellos un desarrollo conjunto y pacífico. Hasta el lunes, el valor total de acuerdos alcanzados durante el evento superó los 3.000 millones de dólares estadounidenses. La exhibición y conferencia internacional de defensa, de cinco días de duración, ha traído a cerca de 1.240 firmas de 57 países y cerca de 100.000 profesionales del sector. CGTN, en español.